Sí, la periodista Alicia Méndez, del periódico El Tiempo, nos atiende. ¿Cómo te va, Alicia? Desde Asunción, Paraguay, te saludamos, te estamos viendo. ¿Cómo te va? Una feliz tarde para todos ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, obviamente te imaginarás, Alicia, desde la mañana acá en Paraguay estamos con, sobre todo, la publicación del diario El Tiempo en relación a lo ocurrido con el fiscal paraguayo Marcelo Pechi. Y más todavía ahora, cuando hace cuestión de minutos, no enteramos ya de la acusación de la Fiscalía Colombiana en relación a esta persona que, de alguna manera, estuvo, pero directamente vinculado a toda la maquinación que terminó con el asesinato del fiscal Pechi. Si nos puedes comentar algo del trabajo de ustedes, no sé si se puede comentar cómo accedieron al dato primario este de que él habría comentado quiénes serían quienes contactaron con él para esa vuelta, como se dice en Colombia, que se realizó en mayo pasado. Bueno, nosotros tuvimos acceso a parte de la entrevista que le entregó tanto a la policía como a la fiscalía y a las autoridades en su momento. Nos referimos a Francisco Luis Correa Galeano. Él fue uno de los cinco capturados por el asesinato de Marcelo Pechi. Pero recordemos que él fue el único que no reconoció su participación porque él buscaba una negociación con la fiscalía en aras de tener algunos beneficios. El principal nos confirma nuestras fuentes no ser extraditado hacia Estados Unidos por parte de la DEA. Como ustedes lo señalan, no se conoció el escrito de acusación donde se le señala de ser el cerebro y de haber coordinado absolutamente todo lo que tenía que ver con este crimen. Básicamente la logística, haber ubicado a los gatilleros, a las personas que hicieron parte, que les estaban narrando dónde se encontraba Pechi y su esposa en el hotel de Barú. Y la persona que manejó el dinero y le pagó, tanto a los sicarios y etcétera. Bueno, Francisco Luis Correa Galeano le comentó a las autoridades que a él lo ubicaron dos narcotraficantes colombianos. Aquí les decimos narcos puros porque son dos personas que no tienen o están con grandes carteles y tienen un perfil bajo para no ser ubicados por las autoridades. Aunque el tiempo tiene los nombres de estos dos hombres, no los podemos dar a conocer. Primero, porque no tienen orden de captura y segundo, porque hay una investigación en curso. Así que no podemos dar a conocer sus nombres, pero estamos muy pendientes seguramente que sean capturados muy pronto. La Fiscalía y la Policía de Colombia están trabajando para ubicarlos. Él comentó que estos dos hombres lo contactaron en Medellín y le dijeron que le tenían una propuesta para asesinar al fiscal Marcelo Pechi. Que esta orden venía desde Paraguay de un narcotraficante muy pesado y que iba a ser muy bien remunerado. Estamos hablando de la cifra de dos mil millones de pesos. Él en su entrevista le comenta a las autoridades que acepta esto y empieza a buscar a los sicarios. Tiene un contacto con el tren de Aragua y ubica a tres ciudadanos venezolanos que viajan para asesinar a Pechi. Recordemos que dos de ellos están capturados. Uno está prófugo de la justicia. Y él comenta, dentro de lo que le dice a las autoridades, que uno de estos hermanos estuvo detenido en Honduras con alguien. O con alguien de este clan o con esa persona y las autoridades de Paraguay, Estados Unidos y Colombia empiezan a perfilar de quién se podría tratar, quién daría la orden. Y señalan directamente dentro de ese perfilamiento a Miguel Ángel Isfran Galeano, conocido con el alias de Tío Rico. Perfilan a Miguel Ángel Isfran y es al que señalan en este momento en una hipótesis, hipótesis de haber sido el que ordenó el asesinato de Marcelo Pechi. A ver, Alicia, quiero insistir con eso. El propio Correa Galeano menciona a Miguel Ángel Isfran o es la deducción que hacen los investigadores? Correa le comenta a las autoridades que con base en la información que le dieron estos dos narcotraficantes colombianos, uno de ellos estuvo detenido en Honduras y que en Honduras conoció a alguien del clan Isfran. De allí, las autoridades colombianas, paraguayas y de Estados Unidos, recordemos que esto fue un trabajo conjunto que se desarrolló entre mayo y junio, empezaron a dar caos, a hacer un perfil criminal, una línea cronológica y ubican que es alguien del clan Isfran y en este momento señalan a Miguel Ángel Isfran Galeano en la hipótesis que está manejando de haber sido la persona que ordenó asesinar a Marcelo Pechi. El por qué? Ustedes lo han dado a conocer muy bien. Se desarrolló una gran operación allí en Paraguay y a Miguel Ángel Isfran alguien le informó o creyó que el fiscal Pechi había ordenado la captura de cinco de sus siete hermanos. Tengo entendido que fue capturado Conrado Ramón Isfran. Con base en el trabajo, las autoridades nos dicen que no, que Marcelo Pechi no estuvo detrás de esta operación, pero muy seguramente alguien le habrá informado a Miguel Isfran o lo habrá creído que era Pechi el que estaba detrás de él. Y de igual forma a esto se suma que él también quería cobrar venganza por una operación que fue ordenada por Marcelo Pechi en 2012 cuando la policía incautó 300 kilos de cocaína y capturó a Jaime Andrés Prado, quien aparentemente era una persona muy cercana, era como un compadre. Y de igual forma era su hombre de confianza que fue sentenciado a 18 años de prisión. Ese es como el hilo conductor que generó la hipótesis para generar o para afirmar que Miguel Ángel Isfran habría ordenado el asesinato de Marcelo Pechi. Alicia, el nombre de Miguel Ángel Isfran es el único que se pudo colegir en la investigación, teniendo en cuenta que esta mañana nuestro fiscal de asuntos internacionales decía, la investigación, la delación que habría hecho Correa no menciona a Miguel Isfran, pero también surgió el nombre de Sebastián Marcet. Yo no sé si ustedes escucharon allí un ciudadano uruguayo que tuvo una estadía breve en nuestro país y que comandó también una estructura criminal y se dice que está detenido en Dubái, pero no tenemos certeza de aquello. Ok, no. Vuelvo y le repito yo, el nombre de Miguel Ángel Isfran lo perfilan las mismas autoridades de los tres países, con base en la información que les entregó Correa Galeano. Él nunca dijo directamente que haya sido Miguel Ángel Isfran. Correcto, sí. Yo te decía, es una interpretación, una hipótesis o una deducción que hacen los investigadores. Es una hipótesis. En base... Es correcto. Es la hipótesis. Alicia, en base a esas hipótesis no surgió otro nombre más, porque también escuchamos lo de Sebastián Marcet, un uruguayo que estuvo en Paraguay fingiendo como empresario, barra jugador de fútbol, y que se metió en ese tiempo liderando una estructura criminal también y tendría nexos con Isfran. No, nosotros sabemos que ellos tienen como participación de ese clan, pero definitivamente las autoridades se la juegan por alias Tío Rico, en una primera hipótesis. No lo mencionan a él. Sabemos que es socio, seguramente dentro del artículo se menciona siendo su socio, pero hacemos énfasis en que la hipótesis gira en torno a que sea Miguel Ángel Isfran Galeano el autor intelectual de este homicidio. ¿Cómo sigue a partir de ahora, Alicia, el caso Correa Galeano ahí en la justicia de Colombia? Con esta acusación del Ministerio Público, ¿podemos colegir de que pudo haber existido una especie de arreglo en cuanto a su colaboración con la investigación para evitar la extradición? ¿O qué se dice al respecto? Pues eso solo lo sabremos cuando la Fiscalía ya destape las cartas en la primera audiencia. Sabemos que ya se presentó el escrito de acusación, se mantienen en que fue el cerebro de este homicidio y ya en la primera audiencia que se haga preparatoria a lo que pueda ser ya verificar la situación judicial de él, pues ya vamos a conocer si hubo o no hubo un preacuerdo, porque eso lo hacen en la primera etapa cuando presentan al sindicado ante el juez. ¿Y ese procedimiento tiene fecha, Alicia? Debe tenerla, no lo vi en el escrito de acusación hoy, pero vamos a verificar esa información, porque obviamente vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en el caso de Francisco Luis Correa y lo que él declara ante las autoridades. ¿Es una audiencia, decía usted, que tiene que...? Sí, es una audiencia, porque sería como iniciar un juicio, pero pues eso es en el sistema anterior, ahora lo manejamos más con el tema de audiencia. Yo te quiero sacar... Tiene que ver con esto, pero ¿por qué él no quiere ser extraditado a Estados Unidos? Hablamos de Correa. ¿Qué tiene pendiente allí, Alicia? Pues muy seguramente le tiene miedo a enfrentarse a las autoridades de Estados Unidos, a romper su arraigo. Este hombre es un delincuente de medio perfil, tiene antecedentes por violencia intrafamiliar, por concierto de delinquir. No tiene antecedentes, entre comillas, digamos, graves, aunque sabemos que es un delincuente. No, pero no es un delincuente de magnitud, de un narcotraficante de gran perfil o algo por el estilo. Muy seguramente no quiere ir a Estados Unidos por perder el arraigo de su familia y porque las condiciones deben ser difíciles, pero está muy bien orientado porque fue el único que no aceptó los cargos y porque sabía que podía negociar, porque tiene información preferente que podría ayudarlo a tener una rebaja de pena interesante y obviamente hacer algunas exigencias para tener la colaboración. El haber entregado el nombre de estos dos narcotraficantes colombianos que en este momento están buscados, pues ya es un avance muy grande. Y de capturarse a estos dos narcotraficantes, pues ya llegaríamos realmente a la punta del iceberg y saber quién fue el que ordenó asesinar a Marzo. Y no sé si te pongo en aprieto, yo no sé, Alicia, si te pongo en aprieto con esta consulta. Acá justo hice algunas anotaciones. Bueno, esta investigación es diferente por lo relevante para la Fiscalía de Colombia o mayormente son todos expeditivos. Valorábamos acá que en tres meses, porque mañana se cumplen tres meses, ya están acusando al único que no aceptó los cargos. Y queríamos saber, aquí tenemos resoluciones de casos en siete años, por ejemplo. Ayer justamente se definía después de siete años un caso acá en Paraguay. No, es muy claro, mira, de hecho en menos de un mes y medio, dos meses, se logró condenas, condenas en este caso. Sí, hay que tener en cuenta que la importancia del fiscal Marcelo Pech y también el compromiso de las autoridades colombianas, recordemos que vino personal de Paraguay, vino gente de Estados Unidos a ayudar. Era un compromiso moral que tenía Colombia de que en este caso no quedara en la impunidad, matar a una persona que es muy representativa en su país, que es muy importante para la justicia. Colombia ha sufrido mucho por el tema del narcotráfico, así que fue un caso que fue priorizado y era también por cumplirle a Paraguay y hacer justicia para Marcelo Pech y su familia y pues todas las personas que trabajan en bien por la justicia en Paraguay. Alicia, quería preguntarte, las autoridades de Colombia, por mencionar al director general de policía, a quien lo vimos mucho nosotros en las conferencias de prensa, estuvo incluso en nuestro país después el general Vargas, entre otras autoridades, ya hablaron de esta información que saltó hoy o hasta el momento oficialmente no se dijo nada. No, no se ha dicho absolutamente nada. Hasta ahora no, no hemos tenido la oportunidad. Y recuerden que nosotros estamos en este momento en la transición del gobierno y es el segundo día de mandato de Gustavo Petro, así que la cúpula de la policía y de las fuerzas militares están a la expectativa de saber si los ratifican, si los cambian. Tenemos un nuevo ministro de defensa con el que no hemos tenido la oportunidad de hablar. Estamos en este momento, en esa transición que mantiene frío los espacios y pues definitivamente hay que esperar, esperar con calma. La fiscalía ya se pronunció, ya conoceré el escrito de acusación y pues esperemos que este proceso, esta investigación termine bien, termine ubicando a los autores intelectuales en Paraguay. Y por último, Alicia, de mi parte al menos, acá te cuento que algunas autoridades del Ministerio Público relacionadas al caso Pechi dijeron, no, no hay nada de aquello que se está publicando en Colombia. Es más, dice una alta fuente del Ministerio Público, acabo de hablar con los investigadores de Colombia y me dicen que no hay nada de esto. Uno puede deducir, o particularmente yo puedo deducir de que esto es así porque seguramente Correa Galeano también dentro de estos aportes que habría hecho está un acuerdo con los investigadores de que no se difunda de que él colaboró o algo parecido, o estoy hilando muy fino, Alicia. No, es válida, me parece válida la percepción o la hipótesis que estás presentando. Si te das cuenta, yo en el artículo somos muy reiterativos en decir que esta información la tenían Paraguay, Estados Unidos y Colombia. Yo soy periodista, no soy autoridad judicial, entonces me parece muy válida, puede ser un acuerdo que tuvieran con Correa Galeano, puede ser lo que nosotros llamamos acá una chiva, pero insistimos y lo reiteramos en el artículo, es una información que poseen los tres países. Nuestra fuente es de alto nivel, prueba de ello es que hoy la Fiscalía dio a conocer el escrito de acusación contra Francisco Luis Correa Galeano. Alicia, y ahora te pregunto esto, me diste pie a que te pregunte esto, ¿el tiempo ya contó todo lo que sabe con este tema o en las próximas horas o mañana tenemos que estar atentos a algo que... porque a veces ocurre como una especie de estrategia de comunicación, que se tira algo, se guarda una segunda parte que a muchas veces incluso es más fuerte que la primera, ¿qué viene en las próximas horas en el tiempo? No, pueden estar tranquilos colegas, pueden dormir tranquilos, no tenemos más, estamos pendientes de la captura de estos dos narcos colombianos que seguramente pues ya con esta publicación estarán volándose o viendo qué van a hacer. Y obviamente las autoridades deben estar más pendientes de lograr su captura en las próximas horas, ¿no? Ellos ya saben, ellos saben quiénes son, entonces muy seguramente ya saben que los están buscando, es más que lógico, pero no, pueden estar tranquilos, por ahora no tenemos más información. Alicia, gracias por este reporte, este contacto, un gusto de verte, saludo al pueblo colombiano otra vez tuyo, buenas tardes para nosotros al menos. Buenas tardes, mil gracias para ustedes. Alicia Méndez, periodista de El Tiempo.